Saludos, amigas y amigos de mi canal de YouTube. Hoy es el día de darle mantenimiento a la máquina de costel. Hace dos meses que la estoy usando continuamente y no le he dado mantenimiento. Voy a comenzar con la máquina Fashion Mail. Ok, recuerda lo importante que es darle mantenimiento a la máquina. El darle mantenimiento continuo a nuestra máquina nos evita diferentes problemas. Hoy es el día de darle mantenimiento a la máquina de costel. Te voy a dar mantenimiento a la máquina de costel Fashion Mail. Hace dos meses que no le doy mantenimiento, no la limpio, no la lubrico. Así que manos a la obra, vamos a darle mantenimiento. Le diste mantenimiento a tu máquina. Es importante para que la conserves en buenas condiciones y no te cause problemas. Comencemos. Para darle mantenimiento a la máquina, solo necesito el aceite de máquina, un destornillador o desarmador, una brochita y un pañito. En este caso voy a usar toallitas desechables. Lo primero que hago es desconectar la máquina de la corriente. Desconecté la máquina de la corriente. Ahora le voy a quitar la placa de la aguja. Comenzar limpiando la parte de la caja de la bobina. Y le quitamos la placa de la aguja. Para quitarle la placa de la aguja, tengo que quitarle estos dos tornillos. Los quito los tornillos, los pongo en un lugar seguro. Quito el otro tornillo. Le voy a quitar el prensa telas. Retiro el prensa telas. Lo coloco en un lugar seguro con los tornillos. Y quitamos la placa de la aguja. Esta es la placa de la aguja. La quitamos, viramos por el lado al revés y limpiamos todos los rinconcitos de la placa de la aguja. Aprovechamos para observar que no tenga ningún desperfecto. Ahora, vamos a quitar la bovina. Ahora, vamos a quitar la bovina. Quitamos la bovina. Quito la caja de la bovina. Aflojando un poquito este tornillo. Aflojo un poquito este tornillo de aquí para quitar la caja de la bovina. Esta es la caja de la bovina. La limpiamos. Con la brochita. La limpio por todas las esquinitas. Cotejo que no tenga hilo. Ahora, vamos a limpiar la parte donde va la caja de la bovina. Limpiamos toda esta área. Limpiamos los dientes. Pasamos bien la brocha que tiene crecidos de polvo. Con un pañito limpio. Estas esquinitas del lado. Cotejo que en las áreas de adentro no tenga hilo ni pedazos de tela. Estas máquinas electrónicas hay que darle mantenimiento con mucho cuidado porque cualquier cosita la descombina. Cualquier cosita la saca de tiempo. Ahora, ya limpio todo el área. Ahora le voy a echar una gotita de aceite. Y la gotita de aceite se la voy a echar en este huequito aquí. Este hueco que tiene en el centro. Le voy a echar una gota de aceite. Y con una gotita, una sola gota de aceite es suficiente. Limpio el exceso de aceite. Ahora, coloco la caja de la bobina en su sitio. Aprieto el tornillo. Ajusto el tornillo para que no se nos salga. Si es imposible ajustarlo con un destornillador, porque ya la máquina es piejita, ya se ha perdido la pieza para ajustarla, utilizamos una moneda. Pero ya está el tornillo bastante apretado. Ya tenemos nuestra máquina limpia. La lubricamos. Le voy a aprovechar y echarle otra gotita de aceite. En la caja de la bobina. En esta parte aquí, le voy a echar otra gotita de aceite. Y le retiro, le limpio el exceso de aceite. Ya tenemos nuestra máquina. Limpia en la parte de la caja de la bobina y la parte de la bobina. No se le echa más ningún aceite ni nada. Solamente se limpió, se retiró el polvo y ahora le ponemos la placa de la aguja. Vamos a colocarle la placa de la aguja. Colocamos la placa de la aguja en su sitio. Esta máquina es bien fácil de darle mantenimiento. El mantenimiento mayor se lo damos en el área de la bobina, de la caja de la bobina. Le colocamos los tornillos. Le colocamos el prensatela y ya podemos coser. Pero voy a aprovechar para ver si tiene algún residuo en esta parte de arriba. Vamos a buscarle a ver si tiene algún residuo de polvo en la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba. Ahora vamos a sacarle este tornillo para sacarle esta pieza, que es lo único que se recomienda, que el manual recomienda que se haga. No se lubrica ni nada. Lo que voy a mirar es esta parte de aquí abajo. Nada más. Lo demás no lo voy a tocar. Aquí tiene un poquito de polvo. Y por aquí en esta pieza tiene un poquito de polvo. Se lo sacamos, se lo retiramos. Y volvemos a colocarle la tapa. Lo demás no se le toca. O sea, no se lubrica. Y se mueve nada más. Solamente limpiarle el polvo. Y los residuos, si tiene alguno, y ya. Ahora vamos a volver a colocarle la tapa. Le colocamos la tapa. Le apretamos el tornillo. La parte de afuera de la máquina. Hecho un poquito de windex en el papel. Y limpio la parte de afuera con un poquito de windex. Y ya tengo mi máquina preparada, lubricada, limpia, para trabajar dos meses más. Hasta punto la fecha y más o menos en dos meses vuelvo y le doy otra limpieza. La lubrico, la limpio. Tenemos la máquina ya limpiecita. Y vamos a conectarla para comenzar a coser en ella. Les doy las gracias por ver el video. Por suscribirte a mi canal de YouTube. Y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.